Hola a todos, los invitamos a que hagan parte de la ruta del servicio del Ministerio de Defensa, la cual estará presente dentro del marco de la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, este 22 de abril en la ciudad de Ipiales, Nariño, en la Plaza 20 de Julio. El Ministerio de Defensa estará presente brindándoles información sobre trámites y servicios. Podrán presentar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. Además, les brindaremos información sobre bienestar, pensión de invalidez, víctimas, entre otros. ¡Los esperamos!